Que estamos enviando en este momento el Consejo Deliberante que tiene por propósito licitar los servicios financieros que recibe el municipio, hoy desde el Banco de Córdoba y desde siempre desde el Banco de Córdoba, pero bueno, dadas las nuevas circunstancias económicas del país, dadas las nuevas circunstancias en el tamaño de la municipalidad, en esta continuidad de decisiones financieras que venimos tomando en los últimos años, nos parece oportuno licitarlo a ese servicio, respetando algunas condiciones y respetando algunas características que creemos beneficiosas para el municipio. ¿Esto se hace porque la relación con el Banco hoy no es buena? No, 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 todo lo contrario, no podemos decir que la relación no es buena. No, no, esto se hace porque el municipio entiende que necesita de un vínculo diferente, pero en ese vínculo diferente que está plasmado en lo que va a ser el contrato, indudablemente que el Banco de Córdoba puede participar y seguramente participar con algunas ventajas por lo que significa el banco en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Pero el vínculo con el banco no está escrito en un contrato, es un vínculo que se fue dando con el tiempo más allá de lo que es la recaudación propiamente dicha. Y a nosotros nos parece oportuno que haya un contrato que esté bien clarito las responsabilidades que tienen las partes y además que haya un tiempo, que haya un plazo contractual. Hoy ese plazo no existe, ¿no es cierto? Es infinito, es para siempre. Nosotros estamos planteando un plazo de 6 años para que el municipio siempre pueda estar eligiendo la mejor asistencia financiera posible. Usted decía recientemente que querrían buscar otros beneficios que no se perciben hasta el día de la fecha. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, porque hay diferentes tipos de beneficios, yo estoy hablando en términos de la municipalidad en su conjunto, pero está la propia municipalidad o el propio gobierno municipal, pero también están los empleados municipales, ¿no es cierto? A quienes también estamos tratando con esto de llevarlos a una situación que mejore la realidad. ¿No hay una cuestión política mediante? No, no, les repito que no, esta decisión se toma de todas maneras, además no hay una razón política de ninguna naturaleza, de ninguna naturaleza.